Y la pregunta es ¿se debilita o se consolida Putin? Hay dos visiones, la de la anglósfera en general que domina al mundo occidental con sus multimedia muy poderosos, que ya dan por hecho liquidado a Putin, que es cuestión de segundos, minutos, quizás horas en que lo corran, están haciendo mucho el símil de los tiempos, de las turbulencias, ahí de, si no me equivoco, el siglo XVII, con Iván el Terrible, etcétera, etcétera. El mismo Putin habló de 1917 con Nicolás II, el derrocamiento del zar, la llegada de los bolcheviques, y que acabó en una guerra civil, pero luego perdieron los realistas. Y por otro lado, la prensa, incluso hay algunos fractales, yo diría, intelectuales, en Occidente, de la talla, pues nada menos que de un Seymour Hersh, o sea, con eso basta, ¿no? ¿Para qué necesita uno más? El icónico premio Pulitzer, que tiene extraordinarios nexos con el Deep State de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y la prensa china, que es tranquila, y la prensa rusa, fíjense, se ha prestado mucho a elucidar como que Putin ha dejado correr la tinta para, quizás, para desnudar cuáles son los nexos que había, y que había que, pues ya de, pues yo diría, sofocar de una vez por todas, ¿no? Siempre hay cambios en regímenes, como el de Putin, ahí en Rusia, o donde sea, ¿no? Nadie está inmune a ello. Bueno, y precisamente hoy tenemos la feroz guerra de propaganda. Tengan mucho cuidado, vean, si ustedes me preguntan de todo lo que ha salido en relación a Rusia, fácil me puedo atrever a decir que el 90% es propaganda. No hay ninguna evidencia, como que se dio una catarsis, sobre todo en Occidente, una orgía de rusofobia. Sí, pero no hay datos así duros. No hay datos así duros, incluso propagar libelos, propagar que ahí el ejército está al borde de purgas, etcétera, etcétera. Los elementos, y ustedes mismos harán su propio juicio. Bueno, 2007 es cuando hace su famoso discurso Putin, pero cuando hablan ellos de la que ya es, que estamos viviendo la era de la posverdad, y es cierto, ya no hay verdad. Pobre de aquellos que crean que con leer un tuitazo o seguir a alguien ya, con eso van a elucidar cómo está el planeta. Por eso yo digo que hay que ser muy prudentes. Y todavía diría incluso que está en curso, se está desplegando la realidad de lo que sucedió en Rusia. Ese famoso 23 de junio, en la madrugada y 24 por la tarde. Con lo que sucedió en el dramático motín efímero del 23-24 de junio, mientras cunde una feroz guerra de propaganda entre los dos máximos bloques geopolíticos, Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, y el G2 de Rusia y China. Yo me estoy atreviendo, eso sí, a decir que sí hay un G2 entre Rusia y China. Entonces aquí digo a cada quien su versión y sus gustos. No estoy haciendo proselitismo. Honestamente, pues cada quien es libre de distorsionar o de decorar la era de la posverdad. Netflix y sus thrillers se quedaron cortos. Entonces, pobres aquellos que buscan la verdad, cuando ya no existe la verdad. Y es un dictum conocido que la primera víctima en una guerra es la verdad. Hoy estamos en una verdadera guerra híbrida multidimensional. Bueno, vean lo que dice The Economist. Vean, aquí ponen ya resquebrajada la efigie de Vladimir Putin. Y vean, bueno, esto ya lo hizo más humilde a Vladimir Putin. El motín de Wagner expone la debilidad creciente del tirano. Vean cómo lo usan. Tirano es una palabra que usan mucho en Israel. Me llama mucho la atención. Entonces vean, aquí hablan de que ya el tirano, ¿no? Como si hay elecciones en Rusia, pero todavía no hay que considerar que ya está afuera. Entonces vean, es otro artículo del The Economist. El motín de Wagner dejó a Putin expuesto en forma peligrosa. Se me hace exagerado. Aquí las facciones cercanas al presidente ruso, aquí ya no es tirano, aquí ya es presidente, están ya pensando la vida después de él. Yo no creo que Biden y Sunak, Ruzny y Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña, estén en mejores condiciones. Como que la situación en Francia y precisamente alguien que se formó con la banca Rothschild como el presidente Macron, como que no están en situación de decir que está muy mal Rusia, ni Biden siquiera. Y yo hice un artículo aquí en Bajo la Lupa de la Jornada, el motín efímero, quizá inducido del exterior, desde se está manejando mucho esto, ya el equivalente, no sé, Narechin, Norishin, no sé cómo se dice, el de la nueva KGB o FSB de Rusia, el de la Guardia Nacional de Rusia ya afirmó, que sí hay componentes del exterior y China refrendó su G2 con Putin. Si ustedes me dicen de todo lo que sucedió, ¿qué es lo más importante? Eso, que China haya refrendado su G2 con Putin. ¿Por qué? Si hubiera caído todo, si hubiera caído el orden, el nuevo orden multipolar, si hubiera caído la desdolarización, la cumbre del 22 de agosto de los BRICS en Johannesburgo, no tendría ya razón de ser, es decir, como que salió en su momento preciso, entonces hay que seguir los eventos. Por eso yo pienso que sí le fue bien a Putin, no le fue mal, se consolidó. Ese es mi mínimo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que no se ha detenido la maquinaria hacia el nuevo orden mundial multipolar y hacia la desdolarización. Ayer la noticia era de que nada menos que India, acuérdense que Narendra Modi acaba de estar en Washington visitando a Biden. ¿Y qué hizo ayer India? Pues nada menos que al comprar petróleo ruso, ya no le están recibiendo rupias, que es la moneda de India, sino que lo pagó, agárrense de la silla, lo pagó con petroyuanes. Esa es su notición. Entonces quiere decir que va, ahí va, no se detuvo el motín, no detuvo esta maquinaria desde el punto de vista exterior, que es muy claro. Ahora, adentro solamente lo sabe Putin. Obviamente sus servicios. Yo no tengo acceso a tanta información.